Con el objeto de verificar la existencia del URU, solicito al segundo secretario, deputado José María Chaparro, se quiero pasar lista de asistencia. Con su permiso, deputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada América Victoria Lilaquil, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, diputado Antonio Andrés Rodríguez, diputado del tribunal Davidia Corral, diputada María Eugenia Carlos Salán, permíteme, señor presidente. Se mueve la cámara, déjame aprestar la mano. Comaneros, les solicito de la manera más ardienta tomar sus lugares. Es que se baja, se baja. En el video, les solicito por favor, nos permitan iniciar la sesión del día. Adelante. Estamos muy duros aquí. Con saludo, diputado. Diputado María Eugenia Manos Arbán. Diputado Francisco Carabelo. Diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso. Diputada Mayra Padrón de Chávez Jiménez. Diputado el liceo de la Comisión Europea Fernández. Diputado Madrigo de la Rosa Ramírez. Diputada Mayra Díaz Guerra. Diputado José Díaz Molares. Diputada Laura Domínguez Esquivel. Diputado Eloy García Tarín. Diputada Ana Lívia Gómez Mijón. Sí, Germán. A ver, cambia para poder acomodar bien aquí. Diputada González Secondo. Diputada Mónica Gabriel Pimentera. Diputado José 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 Montalán. Diputado Juan de Guadalajara. Diputado Enrique Líctor Chávez. El de la voz, el diputado José Félix Loera Diputado Rogelio Goyaluna Diputado Gustavo Martínez Aguirre Diputado Luis Javier Mendoza Valdés Esto está bien duro, le pones y se baja Informa al diputado presidente que ha solicitado su exigencia al ciudadano diputado Luis Javier Mendoza Valdés Y comunicó con la primera oportunidad de esta Secretaría de Invisibilidad a esta Secretaría Diputado Gabriel Goyaluna, diputado César Augusto Pacheco Hernández Diputada Mariana Pérez Enríquez Diputado Querida Zonato Pérez Mendoza Diputada Gloria Porras Mayes Diputado Fernando Reyes Ramírez Diputada Marlene Rodríguez Diputado Fernando Rodríguez Fidel Diputada Tania de Coraja Romero de Hierro Diputado Pedro Adalberto Villanueva Cerraloso Diputado Presidente, informo que se encuentran Uno de los treinta y tres diputados presentes Gracias, diputado secretario Existiendo el foro legal, se da inicio a la sesión del día 6 de octubre del año 2015 instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal Aprovecho este momento para dar la bienvenida a los alumnos del primer semestre de la carrera de Derecho de la Universidad de La Salle de Chihuahua Acompañados por la maestra licenciada Sofía Altamirano A continuación me permito poner a consideración de la asamblea el orden del día de esta sesión Número uno, aprobación en su caso del acta de la sesión anterior Número dos, se da cuenta de la correspondencia Número tres, asuntos en cartera Turnos a comisiones Turno a la Comisión Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo Estatal El quinto informe del gobierno sobre el estado que guarda la administración pública enviado por el gobernador constitucional del estado Número cuatro, dictámenes que presentan las comisiones A, de Energía B, de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública C, de Estación y Cultura Cinco, presentación de iniciativas de decreto o puntos de acuerdo A cargo de la diputada María Elvira González Sanchondo Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional B, diputado Eliseo Compeán Fernández Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional C, diputada María Elvira González Sanchondo Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional D, diputado Gustavo Martínez Aguirre Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza E, diputado Evoi García Tadí Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional F, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Número 6, asuntos generales Deciso A, diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Solicito al primer secretario diputado Eugenio Loya Luna Que el presidente tome la votación e informe a esta presidencia el resultado de la mina Con su permiso, diputado presidente Con instrucciones de la presidencia Pregunto a las señoras diputadas y diputados Los que estén por la afirmativa Respecto del orden contenido Perdón Respecto del contenido del orden del día Leído por el diputado presidente Favor de expresar su voto levantando la mano En señal de aprobación Así como presionando el botón correspondiente de su pantalla A efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica Los que estén por la afirmativa Los que se abstengan Los que estén por la negativa Informa a la presidencia Que se han manifestado por unanimidad Del contenido del orden del día Para la sesión de hoy Gracias diputado secretario Se aprueba el orden del día Solicito al segundo secretario Diputado José Verdurera Chaparro Verifique si existe alguna objeción En cuanto al contenido del acta de la sesión anterior La cual Con toda oportunidad Está distribuida a las señoras Con su permiso diputado presidente Por instrucciones de la presidencia Regunto a las señoras y señores diputados Si existe alguna objeción En cuanto al contenido del acta De la sesión anterior La cual se hizo de su conocimiento oportunamente A favor de manifestarlo De la manera acostumbrada Los que estén por la afirmativa Los que estén por la negativa Los que se abstencan Informa al deputado presidente Que ninguno de los legisladores Ha manifestado por acción alguna En cuanto al contenido del acta anterior Gracias diputado secretario Se aprueba Para continuar con el desahogo Del siguiente punto del orden del día Solicito al primer secretario Diputado José Verdurera Verifique si todos los legisladores Han tenido conocimiento De la correspondencia recibida Y enviada De este cuerpo colegiado Con su permiso señor presidente Por instrucciones de la presidencia Pregunto a las legisladoras y legisladores Si todos han tenido conocimiento De la correspondencia recibida y enviada Por favor de expresarlo De la manera acostumbrada Informa a la presidencia Informa a la presidencia Que todos los legisladores Han tenido conocimiento De la correspondencia recibida Y enviada por este cuerpo colegiado Siendo así Le solicito a su firma Por darle El premio que corresponda Con gusto diputado presidente Gracias Enseguida solicito al segundo secretario Diputado José Verdurera Chaparra Pregunte a las diputadas Y diputados Si tienen conocimiento De los asuntos en cartera Por instrucciones de la presidencia Pregunto a las señoras Y señores diputados Si todos han tenido conocimiento De los asuntos en cartera Por favor de expresarlo De la manera acostumbrada Informa al diputado presidente Que todos los legisladores Cuentan con el documento Correza pendiente Gracias diputado secretario Cabe destacar Que en el estado De asuntos en cartera Se contempla El quinto informe De gobierno Sobre el estado Que guarda La administración pública estatal Enviado por el licenciado César de Artecaque Gobernador Constitucional Del estado El cual se tuvo Una condición especial De análisis De los informes Del poder ejecutivo estatal Que fue creada Durante el decreto Número 889 De final 2015 Del segundo periodo Binario Instruyendo a dicha comisión Para que inicie A la brevedad Los trabajos encomendados Esta presidencia Ratifica Los curvos De los asuntos Contenidos en cartera Para continuar Con el siguiente punto De orden del día Relativo a la presentación De dictámenes Se concede El uso de la palabra Al diputado Pedro Villalobos Para que en representación De la comisión de energía Presente a la asamblea El dictamen Que ha preparado Y del cual Se ha dado cuenta A esta presidencia Gracias La muy buena línea ¿Eso es la uno? ¿Eso es la uno? Gracias Gracias Gracias. La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 y 59 de la Ley Orgánica del Código Legislativo, somete a la consideración del pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Con fecha del 6 de julio del año 2015, fue turnada para su estudio y posterior dictamen a esta comisión, iniciativa con carácter de ingreso ante el Honorable Congreso de la Unión, que presentan los diputados a la 64ta de Quisdacurde, el Honorable Congreso del Estado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, César Augusto Pacheco Hernández y Pedro Alberto Villalobos Tragoso, adhiriéndose los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, Elías Humberto Pérez Mendoza y Ana Lilia Gómez Nicón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Daniel Turquía Larguizaba y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Luis Javier Mendoza Valdés, a efecto de reformar un artículo de la Ley del Sistema Horario de los Estados Unidos Mexicanos, así como para reformar el artículo único, del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos a fin de que Chihuahua se arriesga bajo el uso horario del meridiano de 90 grados. La iniciativa que se presta básicamente en los siguientes términos. Diputado Presidente, de conformidad con el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Problema Legislativa, solicito a la Presidencia autorice algunos aspectos de los antecedentes y remitirme a las consideraciones del documento y todo lo que quede insertado en el diario de los debates de la sesión. Sí, adelante. Luego de que se presentó la iniciativa hace algunos meses sobre el que el uso horario, este horario que tenemos de verano, se dejara fijo aquí en el estado de Chihuahua, cuando se presentó esta iniciativa en el pleno por su servidor y por el diputado Pacheco, donde se adhiereron los diputados que ahorita comentamos, se turnó inmediatamente a la Comisión de Energía y en la Comisión de Energía se llevaron diferentes análisis donde se tocaron puntos principales para llevar a cabo el dictamen de esta comisión sobre el tema del uso horario para el estado de Chihuahua. Se tocó la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 73, la situación geográfica del estado de Chihuahua, donde se analizó precisamente y se debatió al interior de la Comisión de Energía. También se tocaron puntos principales sobre la regulación de los usos horarios que se adoptan en MED y que se han venido reglamentando a través de diversos acuerdos o decretos. También se llevó a cabo toda la información que nos presentó The Weather Channel sobre la identidad para nosotros afianzar más la iniciativa sobre el mantener este uso de este horario de verano en el estado de Chihuahua. También se dieron los temas en relación al aspecto de seguridad. Se mencionaba la iniciativa que se presentó aquí en el Congreso del Estado sobre el impacto que tenía al momento de llevar a cabo mantener este horario de verano y que impactaba precisamente en la seguridad de los chihuahuenses. En cuanto a la productividad que se consideró por los iniciadores en el sentido de que con el uso con el horario de verano el estado de Chihuahua era más productivo aprovechábamos mejor la luz solar para diferentes actividades productivas se tocó como por ejemplo lo relacionado al campo a los trabajadores del campo a los trabajadores que utilizan toda la luz del sol para llevar a cabo diferentes actividades comerciantes albañiles y un fin número de ejemplos que se presentaron en la Comisión de Energía. También otro de los aspectos que se tomaron en consideración para dictaminar esta iniciativa fue el entorno de la competitividad que genera el estado de Chihuahua al mantener el horario de verano donde podremos ser más competitivos porque igualamos aparte el horario con diferentes entidades de diferentes estados de México y eso nos permite tener más relación comercial y con ello infelizar más la economía del estado de Chihuahua pero no solamente en el estado en México sino que también se analizaron las diferentes entidades o diferentes estados de lo que es una americana y consideramos que el estado de Chihuahua con los diferentes cambios de horarios que se tiene tanto invernal como el de verano es competitivo o tiene más relación comercial con el con el Paso Texas pero al momento de mantener el horario de verano no nada más con el Paso Texas pudiera tener más actividad comercial sino con diferentes estados de la reunión americana de ahí de ese análisis que presentamos en la Comisión de Energía y donde les comento llevamos a cabo tocar los puntos fundamentales de por qué Chihuahua debe de tener el horario de verano y no debe ser modificado llegamos a las consideraciones mencionarles que el honorable Congreso del Estado a través de la Comisión de Dictamen Legislativo es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes según dispuesto por el artículo 58 de la Constitución Política del Estado así como los numerales 43, 46, 59 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a través de esta iniciativa de decreto ante el Congreso de la Unión se propone modificar el uso horario estacional que se encuentra vigente en el Estado de Chihuahua para dar paso a un solo uso horario aplicable todo el año quedando sujetos al horario de meridiano de 90 grados por ubicación y de 90 grados estacional el Estado de Chihuahua a lo largo de varios años ha estado aplicando el cambio de horario al adelantar los relojes una hora los primeros días del mes de abril y atrasarlos una hora los primeros días del mes de abril esto es virtud de que en la ley de sistemas horarios de los Estados Unidos mexicanos estamos sujetos a la zona pacífico en el meridiano de 105 grados por ubicación y 90 grados por horario estacional junto a los estados de Baja California Sur Nariahí y Sinaloa cabe resaltar que los municipios de la franja fronteriza del Estado de acuerdo a los establecidos en el decreto por el que establece el uso de la franja que aplica en los Estados Unidos mexicanos quedan desfasados cuatro semanas del horario con los habitantes de Chihuahua Capital y el resto de los municipios no fronterizos ya que se emparejan con los de la Ciudad de México Guadalajara y Monterrey debido a que hay que adelantar el reloj una hora por el cambio al uso de verano a lo largo de esos 28 días Suárez Ominar, Ascensión, Coyamed el Trotor, Guadalupe Janos, Manuel Benavides y Patriz Que Guerrero considerados fortalecidos para efectos del uso horario tendrán una hora adelante que el resto de los municipios es decir cuando en Juárez sean las 12 del día y Chihuahua serán las 11 de la mañana en el año 2010 la norma que rige el horario de verano tuvo un ajuste para que la frontera norte se adecuara a los tiempos de las ciudades estadounidenses con instantes para evitar un desfase en la convivencia cotidiana transfronteriza lo que convocó una diferencia horaria con el resto de los municipios de nuestro estado esta situación acarrea diversos contratiempos ya que estamos diferente ya que tenemos un diferente uso horario por alrededor de un mes con esta reforma que se propone eliminan esta discrepancia porque en los estados de Chihuahua se manejaría un horario único durante todo el año y los municipios fronterizos ya no tendrían que estar desfasados de los demás esas son algunas de las consideraciones que les estaba comentando ahorita por lo cual la comisión de energía determinó favorable la iniciativa donde se presentó y donde se sumaron prácticamente todas las regiones parlamentarias si me permite diputado presidente dirigirme directamente ya a lo que son los acuerdos para obviar todo lo que fueron consideraciones y antecedentes que ya nosotros con previa tiempo aquí al momento que se sumaron la iniciativa los presentamos y consideramos que ya pues sería una pérdida de tiempo el mencionarles todo lo que fueron los antecedentes y me lo esperan si adelante doctor acuerdo primero la 64ta legislatura del honorable congreso del estado de Chihuahua presenta iniciativa con carácter de decreto ante el honorable congreso de la unión a efecto de reformar la fracción segunda del artículo tercero de la ley del sistema horario de los Estados Unidos Mexicanos así como para reformar el segundo párrafo la fracción primera adicionar una fracción fuerte al recorrer las secuencias fracciones del artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos para quedar relatados de la siguiente manera artículo primero se reforma la fracción segunda del artículo tercero de la ley del sistema horario en los Estados Unidos Mexicanos para quedar relatado de la siguiente manera artículo tercero para el efecto de la aplicación de esta ley se establecen dentro del territorio nacional las siguientes zonas y se reconocen los meridianos que les corresponden segundo zona pacífico referida al meridiano 105 oeste y que comprende los territorios de los estados de California Sur Nayarit con excepción del municipio de Bahía de Banderas el cual se ha registrado conforme a la fracción anterior en lo relativo a la zona centro Sinaloa y Sonora artículo segundo se reformarán el segundo párrafo y la fracción primera se adiciona una fracción cuarta y se recorren las excepuentes fracciones del artículo único del decreto por el que se establece el horario nacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos para quedar relatada de la siguiente manera artículo único con fundamentos a las fracciones 28 y 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se aplica el horario nacional a partir de las dos horas del primer domingo de abril terminando a las dos horas del último domingo de octubre de cada año de conformidad con lo siguiente primero estados de Baja California Sur Nayarit y Sinaloa sujetos al meridiano 105 grados por ubicación y 90 grados por horario estacional de ahí el segundo y tercero quedan igual cuarto el cuarto menciona lo siguiente estado de Chihuahua sujeto al meridiano 90 grados por ubicación y 90 grados por horario estacional chico todas las entidades integrantes de la federación estarán sujetos al meridiano 90 grados por ubicación y por el meridiano 75 grados por horario estacional y sexto Islas Arrecifes y Cayos es correspondiente a su distribución geográfica y de acuerdo a los instrumentos del derecho internacional aceptados donde no aplica el horario estacional en los municipios fronterizos de Tijuana y Mexicali en Baja California Acuña y Piedras Negras y Coahuila Anahua en Nuevo León y Nuevo Aereo Reynosa y Matamoros y Tamaulipas la aplicación de este horario estacional surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre transitorio único el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación segundo de conformidad con los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos remítese el presente acuerdo con la iniciativa y el dictamen de origen al honorable Congreso de la Unión para los efectos conducentes económico aprobado o pasea con desea la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que le va a publicarse dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua a los seis días del mes de octubre del año 2015 por la Comisión de Energía diputados César Augusto Pacheco Hernández presidente diputado en el agosto secretario diputado en el Instituto Compeán Fernández Ocán diputada María Eugenia Campos Calván Ocán diputada María Elvira González Anchondo Ocán este es uno de los es uno de los dos pasos que se tiene que llevar a cabo para que los chihuahuenses podamos usar del horario de verano para ser más productivos para no tener tantos problemas en la educación en la salud y con ello ser más competitivos económicamente y pues nosotros consideramos en la Comisión de Energía que el horario de verano no se debió haber modificado y que es el que nos corresponde al Estado de Chihuahua el siguiente paso es después de nominarlo a favor entregárselo a los diputados federales para que lo promuevan en la Comisión de Energía del Congreso de la Unión haga lo propio y el año que entra podamos gozar con el horario de verano decirles que ya la Comisión de Energía habló con los diferentes coordinadores de las fracciones parlamentarias de los diputados federales para tener un diálogo con ellos y presentarles esta iniciativa para que la promuevan en el Congreso de la Unión es todo diputado presidente gracias diputado procederemos a la votación del dictamen leído por lo cual solicito al primer secretario diputado Eugenio Loya Luna tome la votación e informe a esta presidencia con instrucciones de la presidencia pregunto a las señoras y señores diputados los que estén por la afirmativa tanto en lo general como en lo particular respecto del contenido del dictamen han deleído favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación así como presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica los que estén por la afirmativa los que estén por la negativa los que se abstengan informan a la presidencia que se han manifestado por unanimidad a favor del dictamen se aprueba tanto en lo general como en lo particular a continuación se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Andrés Rodríguez para que en representación de la comisión de programación presupuesto y hacienda pública presente a la asamblea el dictamen que ha preparado y del cual se ha dado cuenta a esta presidencia gracias señor presidente y con su permiso adelante honorable congreso del estado a la comisión de programación presupuesto y hacienda pública que fue turnada para su estudio y posterior dictamen y iniciativa presentada por el grupo parlamentario del partido acción nacional mediante el cual solicita sector y articular del ejecutivo del estado a través de la Secretaría de Hacienda para que en el proyecto de presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2015 se establezca un incremento en el mundo de las transferencias a los municipios provenientes del fondo general de participaciones señor presidente de conformidad con el artículo 30 fracción 20 de la ley organizada del poder ejecutivo legislativo solicitular dispensa de la lectura de los antecedentes y consideraciones del presidente dictamen gracias señor presidente en efecto el sistema nacional de coordinación fiscal ha consolidado la política organizacional en materia de ingresos gasto y deuda de la federación de las capitales federativas y los municipios para coadyuvar en el desarrollo de las haciendas públicas en los tres ámbitos de gobierno de esta manera con el establecimiento de reglas tanto de colaboración administrativas como de participación de los ingresos federales los problemas de la doble o triple tributación en el país se han logrado superar a mí de los avances que se han obtenido para cambiar la política no cobro de las propias autoridades es importante destacar que el sistema de coordinación fiscal de ninguna manera pretende asumir una postura paternalista particularmente hacia los municipios y en un estudio aducioso de la ley de la coordinación fiscal demuestra reiteradamente el objetivo de fortalecer las haciendas públicas las haciendas locales e incentivar los niveles de recaudación mediante el incremento de los porcentajes participables a las entidades federativas y a los municipios en razón de lo anterior los integrantes de esta comisión consideramos pertinente el envío de un atento exhorto al titular de la Secretaría de Hacienda para que vía del presupuesto de egreso para el ejercicio del 2016 y con base en un análisis de los mecanismos para mejorar los niveles de recaudación y de las políticas de racionalidad del gasto mismo que es implementado por municipios se contemple el incrementar el porcentaje de la distribución del fondo general de participaciones por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 52 53 de la ley orgánica del poder legislativo se somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo único por las razones vertidas en el cuerpo del presidente de Carmen la 64 legislatura tiene a vigen que enviar un adentro exhorto articulado del poder ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda a fin de que en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 y en la medida que no permita el sistema nacional de coordinación fiscal y la ley de la materia contemple la posibilidad de implementar las transferencias del fondo general de participaciones a favor de los 67 municipios de la entidad económico turnese a la secretaría para que elabore la minuta del acuerdo en los términos correspondientes dado el salón de sesiones del palacio del poder legislativo al día 6 del 20 octubre del año 2015 por la comisión de programación presupuestaria de la pública de la voz Antonio André Rodríguez presidente diputada María Eugenia Carlos Galván secretaria diputado Fernando Reyes Rodríguez y diputado Daniel Rodríguez tarizaba rocán el faraón trae gracias diputado procediremos a la votación del descambio de Ido Pablo Carlos insisto al segundo secretario diputado José Valera Chaparro tome la votación e informe a esta presidencia por instrucciones de la presidencia pregunto a las señoras y señores diputados los que estén con la afirmativa tanto en lo general como en lo particular respecto del contenido del descambio antes de Ido favor de expresar su voto levantando la mano en señal de su aprobación así como presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica los que estén con la afirmativa los que estén con la negativa los que se abstencan informo a la presidencia que se han manifestado con unanimidad y no hay ninguna asistención en cuanto al dictamen antes de Ido diputado presidente gracias diputado secretario se aprueba tanto en lo general como en lo particular enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Guerrero Rivera para que en representación de la Comisión de Educación y Cultura presente a la asamblea el dictamen allá al orador se ha dado cuenta a esta presidencia diputado primero va a presentar su su dictamen diputado buenos días señor presidente adelante gracias honorable Congreso del Estado la Comisión de Educación y Cultura con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo somete a consideración de ese alto cuerpo colegiado el presente dictamen elaborado en base a los siguientes antecedentes 1. Con fecha 23 de junio de 2015 el diputado de la 64ª Legislatura Antonio Andreu Rodríguez integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Revolucionaria Institucional presentó iniciativa con carácter de acuerdo por medio de la cual propuso exhortar a la Secretaría de Educación Cultura y Deporte a fin de que se le incluya en el contenido programático de los planes de estudio en niveles de primaria y secundaria la enseñanza del uso responsable del Internet y de las redes sociales 2. El ciudadano presidente del honorable Congreso al Estado en uso de sus facultades de las facultades que le confiere el artículo 30 fracción homena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el día 29 de junio del 2015 tuvo a bien turnar a los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura la iniciativa de mérito a efecto de proceder a su estudio análisis y elaboración del correspondiente dictamen de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia autoricen la dispensa de la lectura del resto de los antecedentes y de las consideraciones del documento y se inserten de manera íntegra en el diario de los debates de la sesión permitiéndome dar lectura a una breve reseña de las consideraciones y autorizado gracias señor presidente a nivel internacional en la Carta de Derechos Humanos y Principios de Internet la Organización de las Naciones Unidas estipula que si bien las niñas niños y adolescentes tienen derecho a usar herramienta de Internet también deben de estar protegidos contra los peligros asociados en ello incluso tanto en la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes como en la Ley de los Derechos de Niñas y Niñas y Adolescentes del Estado de Chihuahua encontramos que establecen la primera de las mencionadas en el artículo 13 fracción 20 y la segunda en su artículo 18 fracción 20 respectivamente como uno de los derechos en este grupo etario el acceso a las tecnologías de la información y comunicación así como a los servicios de telecomunicaciones incluidas en demanda de la marcha intermedia esta previsión se ve complementada cuando en el mismo ordenamiento pero en su artículo 57 párrafo 3 de la fracción 20 dispone que dichas autoridades deben establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación además de lo anterior la ley general en materia específicamente en el artículo 66 señala como obligación a las autoridades de los tres órdenes de gobierno establecer mecanismos de protección de intereses de niños niñas y adolescentes respecto de los riesgos derivados del acceso a medios de comunicación y uso de sistemas de información que afecten o impidan objetivamente su desarrollo integral lo anterior nos muestra por tanto la federación como el estado complementan ya las previsiones legales que sustentan peticiones como la que hoy se analiza ya que el manejo de las tecnologías de la información y comunicación es un elemento necesario en todos los ámbitos derivado de lo anterior encontramos que la autoridad educativa trabaja sobre la materia que hoy se expone pues tienen muchos aspectos positivos como por ejemplo nos permiten acercar a quienes están lejos físicamente razón por la que cada día vivimos todos pequeños y grandes más atentos a su contenido y evolución por lo que debemos hacer hincapié en los riesgos que se corren cuando se hace mal uso de ellas esta comisión de dictamen legislativo revisó el primer término en contenido de los planes y programas de estudio de educación básica encontrando que a través de la materia denominada formación cívica y ética que se impacta durante los seis años de educación primaria así como en segundo y tercero de educación secundaria se desarrollan diversos temas que van formando en el alumnado el conocimiento para obtener los beneficios de las redes sociales en cuanto al manejo de información y comunicación se refiere pero por otro los elementos de juicio valorativo que lo llevan en tercer grado de secundaria a desarrollar el tema denominado hacia una ciudadanía informada comprometida y participativa con estos datos se confirman que el resto de la población estudiantil de educación básica usa regularmente las herramientas que hoy nos ocultaron razón por la cual la propuesta del iniciador toma mayor relevancia en el sentido que se hace necesario que gestione la autoridad educativa de orden federal en que se amplíe el contenido programático de los planes de estudio de educación básica sobre el uso responsable del internet y las redes sociales con el objeto de generar en el alumnado una conciencia mayor en cuanto al manejo comprometido de esta por lo anteriormente expuesto con fundamentos en los artículos 57 y 58 de la constitución política del estado 43 46 52 59 y 99 y demás aplicables de la ley orgánica del estado de Chihuahua nos permitimos someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de acuerdo único la 64ta legislatura del estado de Chihuahua solicita la Secretaría de Educación Cultura y Deporte con fundamentos establecidos en el artículo 48 párrafo 2 de la ley general de educación tenga bien gestionada de la autoridad educativa federal el que se amplíe el contenido programático de los planes de estudio en los niveles primaria y secundaria sobre el uso responsable del internet y las redes sociales de manera sistemática a lo largo de todo el ciclo escolar económico aprobado que sean turnes de la Secretaría para que se elabore la minuta de acuerdo en los términos en que corresponda dado en el salón de sesiones del poder legislativo en la ciudad de Chihuahua a los seis días del mes de octubre del año 2015 por la Comisión de Educación y Cultura diputado Gustavo Martínez al irre presidente la de la voz diputada Mónica Guerrero primera secretaria diputado Héctor Lujavindia Corral vocal diputado Jesús José Díaz Donárez vocal diputado Francisco Carlos Ero vocal es cuatro señores gracias diputada procederemos a la votación del dictamen leído para lo cual solicito al primer secretario diputado Rogelio Loya Luna tome la votación e informe a esta presidencia con su permiso con su permiso señor presidente con instrucciones de la presidencia pregunto a las señoras y señores los diputados los que estén por la afirmativa tanto en lo general como en lo particular respecto del contenido del dictamen antes leído favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación así como presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica los que estén por la negativa los que se abstengan informe a la presidencia que se han manifestado por unanimidad en favor del dictamen antes leído gracias diputados secretarios se aprueba tanto en lo general como en lo particular les solicito a la secretaría preparar las normas correspondientes y las envíe a las instancias competentes antes de continuar con el manifesto de los grandes días quisiera quiero darle la más darles las bienvenidas a los alumnos del décimo semestre de la representación de derecho de la Universidad de Sonoma de Chihuahua bienvenidos continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad si interesa presentar una iniciativa la diputada María Elvira González Anchondo integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional el diputado Eliseo Cucán Fernández integrante del grupo parlamentario del partido acción nacional la diputada Andina Gómez Quimón integrante del grupo parlamentario del partido acción nacional el diputado Gustavo Martínez Aguirre integrante del grupo parlamentario del partido nueva alianza el diputado Luis García Tarín integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional y la diputada Daniela Soraya Nópez Hernández integrante del grupo parlamentario del partido acción nacional se concede el uso de la palabra a la diputada María Elvira González Anchondo el vice Germán para el gobernador con su permiso presidente honorable congreso del estado a suscriptor y carácter la diputada a la sesantísima cuarta legislatura normalmente no establecen los artículos 56 y 58 y 68 nación primera de la constitución jurídica y 97 y 98 de la ley organizada legislativa ambos ordenamientos políticos del estado de Chihuahua acudan de esta honorable presentación en efecto de presentar iniciativa de acuerdo mediante la cual se extorte de manera respetuosa y comedia al ayuntamiento del municipio de Chihuahua analiza la posibilidad de conceder estímulos fiscales para el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2016 y subsecuentes a cargo de asociaciones civiles domiciliadas en el sindado municipio y que se distinga por su labor social a favor de los grupos vulnerables de la ley lo anterior a tenor de la siguiente posición de módulos el impuesto predial en cuanto a su base de trabajo en el avance catastral que se hace de la invitación de un predio que corresponde a dicho impuesto la finalidad de recaudar respetar con recursos municipales que apoyen al orientamiento en la creación de planes de desarrollo para atender la demanda de servicios públicos de la comunidad como todos sabemos este trabajo representa la mayor fuente de recursos propios del municipio y por tanto resultan imprescindibles para que la autoridad municipal cumpla con los planes y proyectos que fueron plasmados en el plan de desarrollo municipal y algunas otras asimiales no obstante la necesidad que tienen los municipios de llegarse a recursos para cumplir con su comienda existen grupos de personas que requieren un trato diferencial en cuanto al pago de sus ordinaciones fiscales o en su situación económica no es de todo satisfactorio tal vez son los casos de los adultos mayores familias madres solteras de familia entre otros hay un grupo de personas prácticamente en todos los municipios en su ley de ingresos de cada uno representan este trato diferencial formando de ciertos beneficios como ya dijimos respecto al cumplimiento de sus ordinaciones fiscales ejemplo de ello es que algunos municipios otorgan un estímulo fiscal del 50% a los adultos mayores de 60 años sobre mucho ocurrir de los otros predios únicamente sobre la casa que habitan y que no excedan de cierto valor por otra parte existen personas físicas favorables constituidas y comunidades de las asociaciones civiles que llevan a cabo una laboral turista que mucho apoya y colaboran con la sociedad buscando generar recursos que distribuyen principalmente a personas con dificultades económicas o que requieren de apoyos en atención médica medicamentos alimentación e incluso medios para poderse mover como es el caso de si en la caso de la educación de algunas personas ejemplos de este tipo de instituciones que se caracterizan por su actividad desinteresada y de gran ayuda para los contenerados que pueden recibir asistencia de diversas necesidades que se les presentan con el asilo de ancianos San Vicente de Pabura Casa Hogar Guzmano ambos ubicados en el sector de la ciudad de Libia el adverro ubicado en el sector poniente cuyo pide han recibido pacientes enviados por el Instituto Mexicano de Seguridad del Hospital Nacional así como los hijos del empresario del mismo sector estas personas que los ponen al servicio de derechos autogunerados sin recibir contraprestación a ninguna movilidad en este sentido resulta pertinente que el ayuntamiento a manera de reconocimiento y consideración examinara la responsabilidad de establecer un estímulo fiscal respecto a los institutos previan que tienen que cumplir estas asociaciones lo cual ha sido una simple operación matemática de costo-beneficio a todas luces resulta por demás conveniente apoyarlos pues no representaría un decremento que afectara de formas importantes de la negociación así la función de los acendimientos de asilo la solicitud requiere a los institutos de la institución de la empresa para que de manera respecto a sus medidas que sortean el equipamiento de delicias analice la continuidad de establecer un estímulo fiscal respecto del pago del impuesto federal a determinadas asociaciones civiles que se dedican a tener recursos sociales en situación de vulnerabilidad tal beneficio deberá estar considerado en su ley de ingreso para el ejercicio fiscal para mi derecha establecerse en el mandato con lo anterior en el descuento me permito someter a la confinación de este honorable congreso el siguiente proyecto de acuerdo un índice un índice un índice un índice un índice que se da referencia al equipamiento municipio de Chihuahua para que tenga bien analizada la posibilidad incluida en el índice de su red de su red todo es a mi izquierda 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 por concepto del impuesto predado a las relaciones civiles que se distingan junto a la la estoy girando mira pues ahí lo estoy dando mira para mi derecha ahí lo estoy dando a mi derecha mira ahí sí ya no veo al diputado es que de repente ya no lo veo de septiembre del año 2015 atentamente diputada María Mucha vez Sancho es cuando se sirve muchas gracias a la comentar la compañía si le permite sumar la significación gracias muy bien solicito al seguidor del diputado a ver sí se está sumando el diputado campeano y a ver adelante bueno yo quisiera que esto se agregara a todos los municipios pero bueno esa es facultad de nosotros como legisladores en el en la ley de ingresos de los municipios entonces podemos ahí agregar como para que el ejercicio fiscal próximo para que los grupos vulnerables tengan estímulos fiscales yo creo que eso sería muy bueno que quedaran realmente cámaras nosotros para poderlo agregar cuando aprobemos el ejercicio fiscal del año de los municipios y no sé si la resultada estaría de acuerdo que esto se pudiera hacer para extensivo para todos los municipios si usted lo aceptara yo creo que estaría excelente que pudiéramos ayudar a todos los grupos vulnerables a través de esta propuesta si ustedes me han sumado yo estoy conmigo y te hago un gusto bueno subcito al al secretario conmigo y una poseda de comunidad como señalaron aquí con los 99 segundo por la ley orgánica del legislativo y entregando lo que usted propone si es de considerarse que este asunto es que esta resolución informe de la presidencia de los diputados de la votación con su permiso señor presidente pregunto pregunto a los señores y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada María Elvira González Sanchondo en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la ley orgánica del legislativo si es de aprobarse favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación los que estén por la negativa los que se abstengan se aprueba la president correcto solicito nuevamente al diputado Jorge de Boya Luna se sirva a consideración del pleno de iniciativa presentada para darle trámite legal que corresponda ahora bien pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación no testé por la negativa los que se abstengan aprueba señor presidente gracias secretario secretario se aprueba la iniciativa formulada en todos sus términos con el agregado que usted mismo propuso diputado continúa con el uso de la palabra del pleno de la tribuna González del chondo que presentarán la segunda ministra gracias iniciativa con carácter de acuerdo a fin de que esta soberanía se sume a las actividades que se vienen realizando en prevención y en contra del cáncer de mama ante no de los siguientes de la salud es un derecho fundamental para el desarrollo del ser humano y el estado es el encargado de garantizar que se respete mediante normas de acciones y de gobierno el cáncer es una enfermedad no plástica con transformación de las células que proliferan de manera normal y controlada puede aparecer en cualquier lugar después de provocar metástasis en puntos distantes del organismo dicho padecimiento puede afectar a todas las personas niños jóvenes y adultos representando en caso de presentarse una gran problemática en lo personal y para sus familias siendo una de las principales causas de defunción en el mundo sobre todo en los países de la salud según la OMS más del 30% de los cánceres se pueden prevenir por un modo de vida sano y ser detectados generalmente siendo el cáncer de mama el más frecuente en las mujeres de todo el mundo pues constituye el 16% de todos los cánceres femeninos cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama en esto es por esto que se promueve la lucha contra el cáncer en el marco de programas nacionales que abarcan la prevención detección de reposo diagnóstico tratamiento la rehabilitación y los cuidados para el tiempo la atención a todos los estudios realizados a nivel internacional en el mes de octubre es considerado por la OMS como el mes de sensibilización de cáncer de mama y fomenta programas de lucha entre los cuales son carreras deportivas iluminación y color de ropa de medicinos emblemáticos y congresos médicos que reúnen a especialistas para analizar los avances en torno al buro de tratamiento ahora bien como antecedente la primera su lista se convirtió en un símbolo de lucha fue en 1917 cuando la esposa de un soldado con videncia viral usó listones amarillos para demostrar el deseo de su esposo por volver a casa años después se reformó el sonro para la lucha con el sida y a finales de 1990 fue la fundación de cáncer de mama que se introdujo en la utilización de este marforofalo a los sobrevivientes del cáncer y de maratón de las 3 años el programa de acción de cáncer de mama de la Secretaría de Prevención y Protección de las Salas dependiente de la Secretaría de Salud estipula que el cáncer ocupa en segundo lugar como causa mortalidad general los estados con mayor número de casos que concentran el 73.2% del total que ocurrían durante el año 2000 son en el mundo real Caribe Conagolón Chihuahua Coahuila Sonora Baja California y Tamaulipas Según la CONAPO en el 2000 había 3.9 millones de mujeres de SDA y para el 2020 alcanzarán los 38.8 millones casi un riesgo de la población Con lo anterior de este expuesto el cuidado en la presente iniciativa y con la finalidad de seguir impulsando la sensibilización sobre la importancia que tiene el cáncer de mama así como coadyuvar en las acciones emitidas a nivel nacional internacional con fundamento los artículos 68 fracción primera de la constitución política del estado de Chihuahua en el 97, 98 y 99 segundo párrafo de la ley orgánica del cual legislativo me permito someter a la consideración de este año el puesto colegiado la presente iniciativa de carácter de acto primero la 64ta legislatura del estado de Chihuahua se suman a las distintas actividades de esfuerzo que se realizan en contra del cáncer de mama que se promueven durante el mes que se cumple por los organismos de construcción de carácter de rato público privado o social segundo la 64ta legislatura del estado de Chihuahua juega primero que en el transcurso de este mes se coloquen un color rosa con la forma distintiva de la campaña para prevención con el cáncer de mama en la entrada de nuestro edificio legislativo segundo que la iluminación nocturna del edificio en la administración con el resto del edificio del centro histórico sea en color rosa y tercero que en el interior del edificio legislativo en días y horas sábiles entre información relacionada con los distintos pisos de cáncer de vidas de organización instituciones que realicen la fotografía de las pizas y las instituciones de atención de el mismo a las personas que acusan a realizar algún trámite es importante es importante que todos también podamos estar llevando cortando nuestro listón rosa y también este punto tercero prevenir el presente acuerdo a los titulares de los tres órganos de gobierno así como a la legislatura de los estados a fin de que se avien se tienen o se suben a lo expresado en el punto seguro dado el recinto oficial del poder legislativo en la ciudad de Chihuahua a los días a los seis del mes de octubre del 2015 atentamente diputada María Virgen González Sánchez gracias diputada es también la gestión de la legislatura solicito al diputado secretario José Manuel de Chacarro me permite perdón a ver diputado me permite si me permite la diputada María adherirme a su propuesta y calidad de presidente de la comisión de salud gracias solicito al secretario diputado José Manuel de Chacarro proceda de conformidad con lo señalado artículo 99 segundo cuarto sobre la ley orgánica del poder legislativo si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución e informe a esta presidencia en el resultado de la votación pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Elmira Rafael Santrondo en el sentido de que su propuesta se someta a la votación de forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la ley orgánica de la ley orgánica del lugar legislativo si es de aprobarse por favor de expresar su voto levantando la mano de señal de su aprobación los que estén por la negativa los que se abstengan se aprueba diputado presidente solicito nuevamente al segundo secretario diputado no sé pero no era Chaparro se sirva a sujetar la consideración del pleno de la iniciativa presentada para darle el tránsito legal que corresponda ahora bien pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa descomunada favor de expresar su voto levantando la mano de señal de su aprobación los que estén por la negativa los que se abstengan se aprueba diputado presidente gracias de todos secretarios se aprueba la iniciativa antes de formular en todos sus términos tanto en lo general como en lo particular se concede el uso de la palabra al diputado Eliseo Pompeo Fernández Buenas tardes compañeros diputados públicos de comunicación con su permiso diputado presidente honorable congreso del estado presente el suscriptor diputado de la sexta con la cuarta literatura y el nicarán de miembro del grupo parlamentario de la acción nacional con el confinamiento de los artículos de los artículos 57 y 58 de la constitución política del estado acudo ante esta sanidad a presentar propuestas de punto de acuerdo a fin primaria esta actividad y pudiendo cerrar y pudiendo cerrar el año con un precio de 14.35 pesos por ciento estos sucesos han causado descontento entre los productores los cuales para demostrar el mismo han realizado algunas actividades de protesta un acontecimiento importante se dio por el contingente de productores de charla de varios municipios del estado los cuales animaron a las situaciones de Pérez publicadas en ciudades actuales para defenderse del combustible y siendo este de hasta 60.000 litros argumentando que dijo a otros que se protesta por los altos costos de los misivos pues tanto la electricidad del diésel y la gasolina impiden la rentabilidad de las labores del campo por este mismo tema se han suscitado también diversas manifestaciones de los ciudadanos que se ven afectados planteando el alto costo de los energéticos y los altos precios de la energía y los derivados del petróleo como es el diésel a los mercados y los reutilizantes que no han bajado a pesar del desbloque de la mezcla americana a consecuencia de estos incrementos en el combustible en años anteriores del gobierno generado por producto de la CEDARPA comenzó a entregar apoyos denominados apoyos en el componente de diésel agropecuario apoyando así a los agricultores que por motivos de los altos costos de este hidrocarburos no podían confiarse por su para algunos estados que han sido negociados en materia de su por estos apoyos son Coahuila Tlaxcala y Cicombo Cihuahua también resultó en el 12 años dedico apoyo y al Canvers igualmente afectado por los altos costos de mencionar que existirle yo la lo hice para los vecinos sobre llevar los gastos que diariamente necesitan para realizar sus actividades posteriormente en el 2014 se dio a conocer de la palabra de los productores que el apoyo de diésel a los pecuarios desaparecería por la falta de presupuesto destinado por la Cámara de Diputados el cual ascendía a 67 millones de litros de este combustible únicamente para el Estado de Chihuahua esto a través confiéndose de la sacada que quede claro la problemática del campo no es fácil de solucionar si se pretende que se solucione con esta propuesta pero no podemos permanecer independientes ante este fenómeno es por ello que con miras de cuatribar las soluciones ante este fenómeno y a la problemática con la que se realiza en el campo mexicano y particularmente en el campo de Chihuahua nos hemos propuesto llevar esta iniciativa que persigue allá aunque sea un poco en la difícil situación por la que atraviesan nuestros campesinos chihuahuenses a no dudarlo es que el ministerio de la autoridad verá que continúe con la aplicación de apoyos en el componente que dice el agropecuario entregado por la zaraga en el Estado esto con la intención de seguir comentando el incentivo una de las actividades más humanitarias de nuestro Estado y lograr así continuar con ciertos niveles de productividad adícola que caracterizan a Chihuahua por lo anteriormente expuesto imputable que los términos de los antecedentes y conjuntamente los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y 99 Alegra Unán del Poder Legislativo que el suscriptor prometa la consideración de esta elevada asamblea del siguiente proyecto de acuerdo artículo primero la 64ta legislatura del Estado de Chihuahua insta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados de la Unión y el Congreso de la Unión para que se destine en el presupuesto de ingresos de la Federación del ejercicio fiscal 2016 una partida suficiente para el Estado de Chihuahua a fin de reincorporar los apoyos en el plan que el gobernante dice la Constitución artículo segundo se exhorta a la Secretaría de la Economía de Desarrollo Cultural y PESCA para que intervengan ante el Congreso de la Unión y las instancias competentes para solicitar la reincorporación del presupuesto de ingresos de la Federación del ejercicio fiscal 2016 los apoyos a la Iglesia y a los equiparios para el Estado de Chihuahua dado en los salones de sesiones del gobierno legislativo de la Ciudad de Chihuahua a los seis días de octubre del año 2015 de la voz diputada de Cielo de Cielo de Cielo Gracias diputado solicito al primer secretario del diputado presidente pero no todo para los señores y señoras diputados están de acuerdo con la solicitud popular por el diputado comunitar en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el segundo pago del artículo 99 de la ley orgánica del gobierno legislativo si es de aprobarse favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación los que estén por la negativa los que se abstengan se aprueba por unanimidad solicito nuevamente al diputado técnico Villanueva que sirva someter a consideración del pleno de la iniciativa presentada para darles trámite legal y corresponde con su permiso señor presidente ahora bien pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación los que estén por la negativa los que estén por la negativa los que se abstengan se aprueba la iniciativa de la reforma en todos los términos tanto en lo general como en lo general se concede el uso de la palabra la diputada Antonina honor el congreso del estado presente quien se escribe diputada de la sexatísima cuarta legislatura constitucional del estado integrante del grupo parlamentario de acción nacional con fundamento lo dispuesto por el artículo 68 facción primera de la constitución local acudo presentar iniciativas de decreto y de acuerdo con relación a las becas alimentarias que la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado a través del programa vive a plenitud entrega mensualmente a las personas adultas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad ello en base a los siguientes antecedentes con el objeto de garantizar a las personas adultas mayores el ejercicio de sus derechos para propiciar una mejor calidad de vida y su prena integración al desarrollo social el día 3 de febrero del 2010 fue publicada en el periódico Oficial del Estado la actual ley de derechos de las personas adultas mayores del estado la presente iniciativa tiene su sustento en el justo reclamo de varias personas adultas mayores que se acercaron con la suscrita y que no han logrado acceder al multisitado programa luego de estar en la lista de espera por casi 3 años mientras muchos de ellos viven de la caridad de los familiares vecinos o mendigando las calles porque no cuentan con trabajo pensión o apoyo gubernamental el tema que hoy nos ocupa y que significa algo muy importante para las vidas de las personas adultas mayores son las becas alimentarias al respecto el artículo 44 de la ley en comento prevé lo siguiente las personas adultas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad tendrán derecho a recibir una beca alimentaria mensual conforme a lo establecido en el presupuesto de egresos del estado que consistirá al menos en la mitad del salario mínimo general diario vigente en la capital del estado elevado al mes siempre que inciso a no sean sujetas de asistencia social de otros programas institucionales del orden federal estatal o municipal con el mismo propósito y b no se encuentren incorporadas a un sistema de pensiones de lo anterior se desprende de manera por demás clara que las personas adultas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad tienen el derecho de recibir una beca alimentaria mensual que a la fecha asciende la cantidad de mil cientos diez pesos ahora bien con la finalidad de darle cumplimiento a esta disposición legislativa el gobierno del estado a través de la secretaría de desarrollo social crea el programa denominado vive a plenitud de acuerdo a información de la propia secretaría de desarrollo social existen en el estado doscientos ochenta y dos mil setecientos veinticinco personas adultas mayores de sesenta y cinco años de las cuales hay un potencial de ciento nueve mil trescientos setenta y cuatro que serían beneficiarias de las décadas alimentarias estableciendo una meta u objetivo de incorporar al programa de veinte mil personas adultas mayores según información oficial en los años dos mil diez dos mil once y dos mil doce el programa vive a plenitud conserva quince mil beneficiarios por año sin embargo desde hace tres años injustificadamente no se han entregado tarjetas de apoyo a las personas adultas mayores a sabiendas de que existen humildes en la lista de espera en otras palabras en los años dos mil trece dos mil catorce y dos mil quince no se han incorporado a ningún beneficiario de los aproximadamente noventa y seis mil que existen en el estado para el caso que nos atañe es importante señalar que el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil trece se autorizaron por parte del congreso para el programa Vivian Plenitud ciento treinta y ocho mil ciento treinta y ocho millones setecientos mil seiscientos pesos si multiplicamos el ingreso de novecientos cincuenta y cuatro pesos que recibía cada persona adulta mayor al año doce meses nos arroja un saldo de once millones once mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos y si esta cantidad la multiplicamos por quince mil beneficiarios nos da un monto de ciento setenta y un millones setecientos veinte mil pesos obviamente que este presupuesto no alcanza para cubrir los quince mil que se jacta la autoridad en diversos documentos oficiales en el presupuesto de egresos del ejercicio del ejercicio fiscal dos mil catorce se autorizaron por el mismo concepto ciento treinta y ocho mil millones setecientos mil seiscientos pesos en este ejercicio fiscal existe un impecable opacidad por parte del programa en virtud de que no se puede analizar las cifras en el portal de transparencia porque simple y sencillamente no aparece a través de los medios de comunicación se dice que también otorgaron quince mil ventas por lo que tanto este ejercicio adolece de lo mismo que el anterior en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil quince se autorizaron ciento veintiún millones setecientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y cinco pesos en este ejercicio fiscal de acuerdo al seguimiento de la meta del programa operativo anual de la Secretaría de Salud y Social en lo referente a las tarjetas alimentarias para personas adultas mayores se tiene una meta de entrega de once mil ventas es decir cuatro mil menos que años pasados este dato es aterrador pues en vez de avanzar en el padrón de beneficiarios vamos injustificadamente disminuyendo en un claro detrimento a los derechos de nuestros adultos mayores en atención a lo anterior quien suscribe y salvo juega y salvo juega y contrario es pertinente hacerle conocimiento a esta representación popular las siguientes preocupaciones del lugar del programa con la única finalidad de ir a la brevedad conjuntamente y por razones de justicia social logremos garantizar el derecho que merecen las personas adultas mayores de nuestra bendiga disciso a con qué fundamentos en las reglas de operaciones leídas por el ejecutivo estatal establece como beneficiario de las becas alimentarias a las personas adultas mayores exigiendo 65 años como mínimo si la ley estatal prevé los siguientes artículo 8 para los efectos de esta ley se entiende por persona adulta mayor aquella que cuente con 60 años de edad o más esto significa que las reglas de operación están violentando los derechos de las personas que tienen más de 60 años y menos de 65 en estado de vulnerabilidad b por qué motivos se han suspendido en los tres últimos años que miles de adultos mayores que reúnen los requisitos legales se incorporen al programa de vivia plenitud inciso c existe existe una enorme facilidad de la información de este programa particularmente en el ejercicio 2014 inciso c de conformidad con los presupuestos aprobados en los ejercicios de 2009 al 2014 no alcanzaría ni para 15 mil y menos para 20 mil personas adultas mayores que tienen como objetivo inciso y lo más grave aún en el presupuesto de egreso del 2015 se autorizaron 121 millones 724 mil 885 pesos esta cantidad dividida entre mil 100 nos dan 8 mil 215 personas adultas mayores una cifra inalcanzable por parte de la autoridad al establecer con aumenta programada 11 mil becas esta situación planteada es por demás delicada por un lado nos dan a conocer números que no existen y por otro se está garantizando menos del 10% del potencial de adultos mayores en grado de vulnerabilidad es decir a la fecha existen más de 100 mil adultos mayores pendientes de apoyarlos con su beca alimentaria y obviamente crecería el número si se tome en consideración a aquellas personas mayores de 60 años nos daría mucho gusto y sería por demás plausible que los decretos que aprueba el Congreso se cumplieran a la realidad como actualmente lo está haciendo la Dirección de Vialidad en el tema de la fotomulta que ya empezó a aplicar multas sin existir señalamientos al respecto bajo este tenor la presente iniciativa pretende solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social que mediante los mecanismos legales y presupuestarios que estime pertinente incorpore a la brevedad a todas las personas adultas mayores que existen en lista de espera además de discutir ampliamente en la entidad la existencia del programa vive a plenitud a fin de lograr el objetivo que la legislación prevé tratándose de las fecas alimentarias también se exhorta al gobernador del estado para que modifique las reglas de operación y las armonice con la ley de personas adultas mayores en lo que corresponde al número de años para considerarlo como tal que es de 60 años y no del 65 como actualmente lo prevé además de ser más flexibles los artículos de primera necesidad que ampara la mencionada ley asimismo se solicita la comisión de fiscalización a fin de que instruya la auditoría superior del estado para que ponga especial énfasis en el programa vive a plenitud y que dicha revisión no sea aleatoria sino integral para que no solamente sean auditados los dos primeros meses del año sino todo el ejercicio fiscal ello en atención a que el informe técnico de resultados de la auditoría practicada del gobierno del estado en el ejercicio fiscal del 2013 en el rubro que nos ocupa se desprende lo siguiente programa vive a plenitud 145.781.258 pesos observación las erogaciones que en total suman 22.569.176 pesos y corresponden a becas alimentarias a los adultos mayores de 65 años o más entregadas durante los meses de enero y febrero de 2013 carecen de justificación ya que no existe una disposición o documento legal en el que se establezca y dar muchos apoyos lo que contraviene los artículos 47 y 49 fracción tercera de la ley de presupuesto de egresos contabilidad y gasto técnico del estado de Chihuahua comentario no se solventa la documentación legal para otorgar dichos apoyos fue publicada en marzo de 2003 por lo que no cumple meses de enero y febrero careciendo de un documento legal o justificación que acredite dichos apoyos de igual manera se solicita una auditoría especial al ejercicio fiscal del año 2015 es de suma importancia aclarar en su totalidad la aplicación de los recursos en el programa que nos explica para ello es indispensable la comparecencia a este cuerpo colegiado del responsable del programa para que nos explique y aclare las dudas pertinentes por último y con el ánimo de reforzar la transparencia de la actividad fundamental se propone modificar el código penal del estado a fin de agravar el delito del ejercicio debido del servidor público cuando se altera indebidamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso o de la cual tenga conocimiento en virtud de desempleo cargo o comisión cuando se trate de programas sociales ello en virtud de que constituyen mecanismos de redistribución de recursos que buscan compensar las desigualdades sociales puesto que tienen el objetivo principal de mejorar las condiciones de vida de la población compañeras y compañeros escutados los derechos de cualquier persona no se regatean al contrario se reconocen y se garantizan por ello los invito a que nos solidaricemos con la presente propuesta por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos señalados en el premio del presente someto a consideración de esta asamblea el siguiente decreto artículo artículo único se adiciona un párrafo a la fracción cuarta del artículo 253 del código penal del estado para que haya redactado los siguientes términos artículo 4 por sí o por interpósita persona sustraiga destruya oculte altere utilice o inutilice indebidamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso o de la cual tenga como conocimiento en virtudes de empleo cargo o comisión las penas revistas en esta fracción se aumentarán en dos terceras partes cuando la información o documentación se derive de un programa social transitorios artículo primero el presente decreto entrará en vigor a las siguientes publicaciones en el periódico oficial del estado artículo segundo se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto acuerdo primero la sexagésima cuarta legislatura del honorable congreso del estado exhorta a la secretaría de desarrollo de desarrollo social del gobierno del estado para que mediante los mecanismos legales y presupuestales que estime pertinente incorpore la brevedad a todas las personas adultas mayores que están en lista de espera además de difundir ampliamente la existencia y beneficios del programa vive a plenitud a fin de lograr el objetivo que la legislación prevé tratándose de las detras alimentarias segundo la sexagésima cuarta legislatura del honorable congreso del estado insta de manera respetuosa al gobernador del estado César Horacio Duarte Calles para que en el presupuesto de ingreso del ejercicio fiscal del 2016 destine una partida suficiente para garantizar los derechos de todas las personas adultas mayores en grado de vulnerabilidad de igual manera se les solicita modificar las reglas de operación del programa vive a plenitud y las armonice con la ley de derechos de las personas adultas mayores en lo correspondiente al número de años para considerarlo como tal el cual es de 60 años y no de 65 como actualmente lo prevé la regla de operación además de ampliar y hacer más flexibles los artículos de primera necesidad que amparan la mencionada B. Tercero asimismo esta representación popular solicita a la comisión de fiscalización instruye a la auditoría superior del estado para que ponga énfasis en el programa vive a plenitud en el ejercicio fiscal de 2014 y que dicha revisión no sea aleatoria sino integral para que no solamente sean auditados los dos primeros meses del año sino todo el ejercicio fiscal de igual manera se solicita una auditoría especial al ejercicio fiscal del año 2015 4º la sexta la sexta decimacuarta legislatura del estado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 66 bis perdón 56 bis de la ley orgánica del poder legislativo solicita la comparecencia de la ciudadana Miriam Dominic Cardiocri responsable del programa vivia plenitud dado en el salón de sesiones del palacio del poder legislativo en la ciudad de Chihuahua Chihuahua a los seis días del mes de octubre del año 2015 atentamente la de la voz diputada Ana Lilia Novenicón por su atención muchas gracias gracias diputada gracias se concede el uso de la palabra diputada Gustavo Martín Zahir con su venia diputado presidente honorable del Congreso del Estado presidente los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del partido de la goñanza en la 64ta diputada del honorable Congreso del Estado en uso de sus atribuciones conferidas en los artículos 57 y 58 64 fracción general y 68 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y los artículos 97 y 98 y 99 de la ley orgánica del poder legislativo de la entidad comparecemos ante esta tribuna a efecto de presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal por conjunto de la Secretaría de Educación Cultura y Deporte al titular del Poder Ejecutivo Federal a través del Secretario de Educación Pública Federal para que determinen los mecanismos necesarios a efecto de que conformidad a nuestro adecido en el artículo 20 de la Ley Estatal de Educación y 22 de la Ley General de la misma materia se procedan a revisar permanentemente las disposiciones normativas rámites procedimientos y actividades a los que están obligados a dar un movimiento a las escuelas y que resiengan en el placer docente con el objeto de simplificarla y eliminar las cargas administrativas que distraen las actividades académicas y contribuir con ello a elevar la calidad educativa lo anterior en base a la siguiente exposición de Moñez las exigencias de la reforma educativa obligan a los docentes a generar calidad de la enseñanza y eso envuelve a las autoridades educativas a abocarse a la atención educativa de los ejemplos escolares cubriendo las necesidades educativas indispensables y descargar a los planteles de las tareas improductivas que trascienden en la actividad docente notándonos de las atribuciones que les permitan planear y organizar su trabajo tomar decisiones y resolver por sí mismos asuntos que hasta ahora no han sido generadoras de burocracia los procesos administrativos y los grupos de información en el sistema educativo siguen funcionando de manera tradicional con escaso o nulo soporte tecnológico una gran parte de la energía del sistema educativo en especial de educación básica se destina a tareas administrativas sin que hasta ahora se haya practicado un análisis serio responsable conforme a que lo establece la ley de lo que es o no es carga o tarea administrativa resulta indispensable introducir modificaciones relevantes a la organización así como a las prácticas que tienen lugar tanto en el espacio en que la autoridad de las funciones de planeación y conducción en la educación como en los secos escolares en donde tienen una gran actividad docente que debe concentrarse en tareas evidentemente académicas se trata de identificar los problemas que se presentan en los diferentes niveles educativos motivados por las cargas administrativas que sin fundamento muchas veces se les imponen a los docentes en cualquier sistema educativo se destaca la presencia del maestro su trabajo explica en parte los resultados del aprendizaje de los alumnos su dedicación y responsabilidad pueden hacer la diferencia para alcanzar los conocimientos competencias y motivar que el adulto continúe con sus estudios la otra parte después de la influencia del docente es el director quien con su actuación y liderazgo es el segundo factor más importante para explicar la eficacia o éxito de la ejecución escolar las cargas administrativas que se imponen también al director transforman su rol deja crecer al líder académico y pasa a ser gestor de planillas las cargas administrativas a que son sometidas maestros y directores en la elaboración de documentos nos obligan a destinar horas de trabajo en detenimiento a la atención del grupo en las tardes o en las noches los fines de semana o hasta se llega al extremo de pedir permisos económicos con el fin de entregar a tiempo la documentación requerida y no hacerse alrededor a una sanción esto provoca que se dedique más tiempo al llenado del papeleo que a las horas de trabajo frente al grupo sin contar el número interminable de los programas extra curriculares que se le asignan se ha vuelto tan importante cumplir con la entrega de papelería que llega a considerarse dentro de la cultura organizacional de la institución escolar como sinónimo de buen maestro o director que no incumple la entrega de los documentos que se han dado en el gasto emocional físico y económico del maestro para hacer una carrera administrativa que es enorme y debe ser reducida a la normalidad mínima existe inquietud en el medio y obviamente lo compartimos en nuestro grupo parlamentario si queremos ser unidad de la educación el maestro solo debe dedicarse a aplicar lo que realmente estudió que es enseñar así como para firmar y desarrollar en el alumno la educación que ya trae de su hogar impugnada por sus padres las exigencias que generan las cargas administrativas no pueden ser cuantificables precisamente pero si pesan en docentes y rectivos por el trabajo extra que les presiona y que muchas de las veces no les permite aprender los contenidos de las materias por estar atendiendo situaciones de tal que no viene una relación directa o interente con la enseñanza es necesario realizar un ejercicio de análisis colegial que permita la actividad con objetividad que es una carga administrativa para que los exclusivos de las comunidades de enseñanza aprendizajes en los diferentes niveles previden entiendo la actividad académica y eliminar las diversiones innecesarias no requerir documentos o datos que obren en poder de las administraciones reducir la frecuencia de previsión de datos y plazos de tramitación de procedimientos otro asunto es el destinatario ya que hay documentos que van a supervisora con el personal de educación jefatura o dirección de nivel de educación básica jefatura o dirección académica administrativa recursos humanos personal matizarial etc todo este trámite deberá estar en el determinado de firmas y seyes la ley estatal de educación en su artículo 20 establece las autoridades educativas en sus respectivas competencias revisarán permanentemente las disposiciones de los trámites y procedimientos con los que pueden identificarlos para reducir las cargas administrativas de los docentes con el fin de alcanzar las obras efectivas de clase y en general se logre la prestación del servicio educativo con mayor preferencia de manera más eficiente en las actividades de las autoridades educativas dará una referencia a la asesoría técnica histórica y de gestión escolar para el adecuado de desempeño de la función directiva y docente el acuerdo es el 17 emitido por la Secretaría de Educación Publica Federal el 7 de marzo de 2014 y que contiene dominamientos para formular los programas de gestión escolar y establece y los programas de acciones generadas por las autoridades educativas locales y municipales deberán evitar que la escuela sea el sitio de descarga de iniciativas públicas sociales y privadas que no distraigan y repiten el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de Educación de la Secretaría de Educación para que, por conjunto de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes del Estado, determine los mecanismos necesarios para que, de conformidad a lo establecido en el régimen de la educación, se proceda a revisar permanentemente las disposiciones normativas, rámites, procedimientos y actividades a los que están obligados a dar al movimiento de las escuelas y que paciente, el que hace docente, con el objeto de simplificarla y eliminar las cargas administrativas que distraen las actividades académicas y contribuir con ello a elevar la calidad del motivo. Segundo, en los mismos términos, se hizo respetuosamente el titular del Poder Ejecutivo General para que, por conjunto del Secretario de Educación Pública, con fundamento en el artículo 29 de la Ley General de Educación, proceda conforme a su contenido y a lo solicitado en el presente punto de acuerdo. Dúrguese a la legislatura de los Estados de la República y a la Asamblea del Instituto Federal para que se sumen y consideran lo viable al atento exhorto dirigido a la Secretaría de Educación Pública para que proceda conforme a lo obtenido en el artículo 22 de la Ley General de Educación y el presente punto de acuerdo. Transitorio, como lo desea, dúrguese a la Secretaría para la elaboración de la voluntad. Lo pongo, lo hablo, hablo la cámara, hablo la cámara, hablo. En este asunto, le solicito se proceda a la educación económica de conformidad con lo establecido en el segundo parado del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dado en el recinto del Poder Legislativo en la Ciudad de Chihuahua, a los seis días del mes de octubre del año 2000. Seguidamente con el grupo parlamentario del partido Nueva Alianza, diputado López de Aguera Chaparro, y se ha olvidado el diputado López de Aguera Martínez Andrés. Es cuanto el diputado recibe. Gracias, diputado. solicito al segundo secretario, diputado José Manuel Chaparro, proceda de conformidad con señalado en el artículo 99 del segundo párrafo de la ley organica del lugar legislativo si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución e informe a esta presidencia el resultado de la presentación por instrucciones de la presidencia pregunto a los señores y señoras diputadas si están de acuerdo con la solicitud acumulada por el diputado Gustavo Martínez Santirre en el sentido de que su propuesta se resometa a votación de forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la ley orgánica del lugar legislativo si es de aprobarse, propone expresar su voto levantando la mano en señal de su aprobación los que estén por la negativa los que se abstengan se aprueba diputado presidente solicito nuevamente al segundo secretario diputado José Manuel Martínez de la Chafán se sirva someter a consideración del pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda con su permiso diputado presidente ahora bien pregunto si si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada favor de expresar su voto levantando la mano en señal de su aprobación los que estén por la negativa los que se abstengan se aprueba diputado presidente los secretarios se aprueba la iniciativa antes de formular todos sus términos tanto en lo general como en lo particular se concede el uso de la palabra al diputado el hoyo García le pongo en el podio un Germán enterado enterado honorable congreso del estado el suscriptor García Tarín en el carácter de diputado a la sexagésima nercera legislatura integrante del nuevo parlamentario del partido revolucionario institucional acudó ante este honorable esta honorable representación popular en uso de las funciones conferidas por los artículos 64 fracciones 1 y 2 68 fracción primera de la constitución política del estado de Chihuahua 97 y 98 de la ley orgánica del poder legislativo del estado a ver que presenta la iniciativa con carácter de decreto a fin de adicionar diversas disposiciones de la ley estatal de salud en materia de objeción de conciencia del abanterador sustentado al temor de la siguiente exposición de motivos presidente que me permito hacer un breve resumen de la misma solicitando que la iniciativa en los términos que se presenta sea inscrita en el libro de debates el tema de la objeción de conciencia en materia de salud compañeros tiene que ver con ciertas adecuaciones que se van realizando a nuestros ordenamientos jurídicos y que en algunas de estas prácticas se da un conflicto entre algunos preceptos que son constitucionalmente tutelados que son reconocidos por el derecho internacional en el cual México ha suscritos y sus convenios con la práctica de su profesión o el desempeño de su actividad técnica o profesional en algunos casos particulares o determinados en este sentido la objeción de conciencia se deriva como el ejercicio de la libertad de conciencia que viene establecida en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la cual otorga todos los mexicanos la libertad de creencia en materia religiosa filosófica y que en ese sentido la tutela de este precepto aunque tiene filosófica filosófica éticamente en la literatura con muy antiguo revisión y estudio sobre el mismo es que no se concretiza hasta principios del siglo pasado en materia política particularmente en Europa en donde algunos preceptos constitucionales la recogen en materia de servicio militar o en materia de la obligación que tienen los ciudadanos en algunos países de concurrir a la guerra y que este precepto de objeción de conciencia se hizo valio en algunas receptos constitucionales europeos y que no hay más que la exención de un de una obligación que se tiene de realizarla por un principio de creencia por un principio de conciencia en este sentido la presente iniciativa fue en su momento presentada ante el colegio de médicos de Chihuahua a efecto de que pudiéramos considerar la opinión de los niños y resultó afirmativo el apoyo y la necesidad que ellos consideran los médicos de que podamos encontrar un espacio jurídico en nuestra legislación para que en algunos casos específicos y particulares puedan particularmente en el área de salud tener esta exención los médicos ante una circunstancia particular y en consecuencia no puedan tener ellos una responsabilidad penal en este tipo de circunstancias esta figura la encontramos si bien no tal cual como objeción de conciencia en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos si la encontramos en los convenios suscritos por nuestro país en la declaración universal de los derechos humanos en su artículo 18 en el pacto internacional de los derechos civiles y políticos en su artículo 18 igual y en la convención americana sobre derechos humanos en su artículo 12 y estos refieren de manera expresa las libertades fundamentales la libertad de pensamiento la libertad de conciencia y la libertad de verificar y es precisamente de estos principios fundamentales del ser humano de los que se desprende como el ejercicio práctico de estas libertades la objeción de conciencia en sobre este aspecto el comité de derechos humanos de las naciones unidas señala que la objeción de conciencia se deriva directamente de la libertad de pensamiento de conciencia y de religión y que este ejercicio debe de respetarse en los estados nación miembro y que signan estos convenios señalábamos que este principio un y cuando nuestra legislación es relativamente novedoso se encuentra contemplado en varias legislaciones estatales encontramos en la legislación del distrito federal a raíz de la reforma que despenaliza el aborto en algunos casos y contempla precisamente en razón de la libertad de conciencia e establece la objeción que tienen algunos médicos de atender el aborto siempre y cuando y aquí persiste el interés jurídico de la persona que requiere la asistencia siempre y cuando no esté empeñido su vida esto es de la mujer que requiera del aborto siempre y cuando pueda derivarse y exista médicamente el tiempo suficiente para que pueda ser atendida por otro profesional médico y además obliga a todos el sistema de salud del gobierno del distrito federal a que tenga de manera permanente personal médico no objetor esto es personal médico que no oponga su presión de conciencia para atender estos asuntos a efecto de que bajo ninguna circunstancia y en ningún momento pueda recibir puede estar perdón ajena a la atención una una mujer que acuda en esta circunstancia esto es la objeción de conciencia en la atención de determinados asuntos médicos no es absoluta tiene límites y el límite es precisamente el que no se ponga en riesgo la salud o la vida de esa persona en la propia legislación del distrito federal encontramos en la ley de voluntad anticipada que es aquella que reconoce el derecho de las personas que están en una etapa terminal de enfermedad si es voluntad en no recibir medicamento que le prolongue la vida y que el personal médico que le corte el medicamento o que no le preste el auxilio o la atención de vida luego no pueda ser sujeto de un procedimiento penal por la omisión de cuidados de auxilio al que está sujeto todo profesional médico tiene sin limitantes obviamente esta exención para la prestación de algún servicio médico el artículo 156 de la referida ley de voluntad anticipada del distrito federal señala que la suspensión voluntaria del tratamiento curativo supone la cancelación de todo medicamento que busque contrarrestar la enfermedad terminal del paciente y el inicio de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución del dolor o malestar del paciente en este caso el médico especialista en el padecimiento del paciente terminal interrumpe suspende o no inicia el tratamiento la administración de medicamentos el uso de instrumentos o cualquier procedimiento que contribuye a la prolongación de la vida del paciente en situación terminal dejando que su padecimiento evolucione naturalmente en la ley de salud del estado de Jalisco también se contiene el derecho de excusarse de participar en acciones que contravengan su libertad de conciencia con base en sus valores éticos o religiosos siempre que esto no implique poner en riesgo la salud o la vida de un paciente en aguascalientes la ley de voluntad anticipada que regula la negativa a someterse a medios tratamientos y otros procedimientos médicos que pretenda prolongar la agonía del enfermo terminal el personal de salud puede en razón de creencias religiosas o convicciones personales ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en los procesos de voluntad anticipada en el estado de Colima a través de la ley de voluntad anticipada se garantiza la objeción de conciencia del personal de salud al reconocer la figura que ha analizado en los siguientes términos objetor de conciencia consiste en la resistencia que muestra el personal de salud con respecto al cumplimiento de la voluntad anticipada siempre que dicha reserva se produzca por la aparición de un conflicto entre sus obligaciones morales o religiosas y el cumplimiento de su deber en los términos de la presente ley incluso establece procedimientos para que ante un comité el médico objetor justifique su postura para ser sustituido de forma inmediata sin que recaiga sobre su persona responsabilidad alguna a nivel internacional podemos señalar de manera muy clara la constitución española que señala que de acuerdo a las propias garantías que establece la misma la objeción de conciencia así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio pudiendo imponer en su caso una restación social sustitutorial de acuerdo a la iniciativa que hoy presentamos podrán convertirse en objetores los profesionales los técnicos los auxiliares y testadores de servicio social que forman parte del sistema estatal de salud y podrán hacer valer la objeción de conciencia y excusarse de participar en todos aquellos programas actividades prácticas tratamientos métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia y compase en sus valores principios técnicos o creencias religiosas en este sentido reiteramos que en las instituciones de salud no puede ser en la totalidad de las mismas o personal o vector de conciencia y de verdad de garantizar el sistema de salud que exista personal suficiente de manera permanente de tal suerte que pueda atenderse a quien le quiera y no ponga en riesgo su salud o su vida por haber personal que tenga esta característica de objeción de conciencia en este sentido compañeros compañeros diputados de igual manera como se asiste y se reconoce el derecho de las personas en estos casos de interrumpir la vida del producto de acuerdo a los términos que regula la ley y que lo señala de manera expresa y así como la ley establece también el reconocimiento de la voluntad de una persona para que en condiciones de enfermedad terminal decida no recibir asistencia o medicamento que le prolongue su vida de igual manera este mismo derecho debe de alcanzar a la persona que en circunstancia similar obligado a brindar esa atención por la misma circunstancia de conciencia tenga sin la posibilidad de la responsabilidad penal y siempre garantizando en primera instancia la salud y la vida de la persona en comento pueda ser un objetor de conciencia y pueda de esta manera exhibir la atención y la responsabilidad garantizando en todo momento los sistemas de salud la atención debida en los casos previstos por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de este honorable cuerpo legislativo el siguiente proyecto de decreto artículo único se adiciona el artículo 156 bis a la ley estatal de salud para quedar en los siguientes términos ley estatal de salud artículo 156 bis los profesionales técnicos auxiliares y prestadores de servicios sociales que forman parte del sistema estatal de salud podrán hacer valer la objeción de conciencia y excusarse de participar en todos aquellos programas actividades prácticas tratamientos métodos e investigaciones que contravengan su libertad de conciencia con base en sus valores principios éticos o creencias religiosas cuando la negativa del objetor de conciencia implique poner en riesgo la salud o vida del paciente sin que este pueda ser derivado a otros integrantes del sistema de salud que lo atiendan debidamente el objetor no podrá hacer valer su derecho y deberá aplicar las medidas médicas necesarias en caso de no hacerlo incurrirá en causar responsabilidad profesional las instituciones de salud deberán buscar siempre con personal no objetor la secretaría de salud emitirá las disposiciones y lineamientos para manifestar la presión a que se refiere este artículo sin que estas disposiciones puedan limitar el ejercicio de este derecho o generar discriminación en el empleo hacia quien lo haga valer transitorio es único el presente decreto entre la mejor al día siguiente de su publicación en el periodo oficial del estado de Chihuahua económico aprobado de Cercón hacia la secretaría para que elaburen la pregunta de decreto los términos que deba publicarse en el salón de sesiones del poder legislativo en la ciudad de Chihuahua Chihuahua los seis días del mes de octubre de 2015 y se atentablemente de la voz diputado Luis García Tarín ¿es cuánto? Gracias diputado ¿tiene la palabra todo un oído? Nada más si me permite el diputado sumarme a su iniciativa Gracias 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 ¿se concede el uso de la palabra de la diputada? Señor Felipe Disculpe Adelante Me permite distinguir diputado ahí sumarme a su propuesta Gracias 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 ¿alguien más? Muy bien ¿se concede el uso de la palabra de la diputada Daniela Suaya Álvarez Hernández Álvarez Gracias. Honorable Congreso del Estado presente, quien suscribe, diputada de la 64ª Legislatura del Estado, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción segunda y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta honorable asamblea a presentar iniciativa con carácter de acuerdo para exhortar de manera respetuosa, pero a la vez enérgica, a la Fiscalía General del Estado, así como al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, a la Auditoría Superior del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias se realice una exhaustiva investigación y se deslinden las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que haya lugar. Ello, derivado del lamentable accidente ocurrido en las lunas de Zamalayuca, donde desafortunadamente una mujer pierde la vida y otra más resulta lesionada en un evento de arancones el pasado 27 de septiembre. Ello, el tenor de los siguientes antecedentes. Desafortunadamente y de nueva cuenta, se mancha de sangre y de pena nuestro Estado, por eventos o shows relacionados con vehículos de motor. Y me refiero a los lamentables hechos ocurridos el pasado 27 de septiembre en las lunas de Zamalayuca, municipio de Ciudad Juárez, en donde pierde la vida una mujer y una más resulta herida por la evidente negligencia de adoptar las medidas de seguridad, prevención y protección en dichos espectáculos. Es inconcebible que sucedan hechos tan tristes y tan dolorosos, en donde personas que acuden con el único fin de divertirse sanamente y en la mayoría de las ocasiones, acompañados de su familia, tengan accidentes y peor aún, que pierdan la vida. La sociedad chihuahuense está cansada de escuchar cuando pasan este tipo de sucesos. De que nadie asume las responsabilidades y de que se abrienten las culpas unos a otros, como en su momento ocurrió con el Arochou, aquí en Chihuahua. Y hoy nuevamente están a la orden del día las culpas, los guines y diretes, o simplemente se busca algún chivo expiatorio que pague las penas de otros. Si bien es cierto, como espectadores, debemos de protegernos de cualquier eventualidad, pero cierto es también que las autoridades, a pesar de otorgar la anuencia respectiva, deben de vigilar con responsabilidad antes de iniciar cualquier espectáculo público, si cumple con las normas de seguridad para realizarlo. Ello, para dotar de seguridad a los organizadores, espectadores o a cualquier persona que se encuentre en dicho lugar. Ante ello, subyace una realidad que poco se ha atendido por parte de las diversas autoridades de gobierno. Y es la relacionada con la reiteración de este tipo de eventos, a pesar de que ya contamos con una nueva ley de protección civil en el Estado, misma que se publicó en el periódico oficial del Estado el 26 de agosto del año impuso. La cual pretende, entre otros muchos aspectos, evitar este tipo de hechos al establecer atribuciones al Consejo Estatal de Protección Civil. Al sistema estatal de protección civil, a los órganos de protección civil municipal. Ello, en aras de coordinar esfuerzos conjuntos o separados, al colmarlos de facultades para proteger a las personas en encuentros masivos de cualquier tipo de evento, ya sea deportivo, cultural, artístico, social o cualquier otro. Asimismo, precisa que en este tipo de lugares deberán colocarse en sitios visibles equipos de seguridad, señales preventivas, restrictivas e informativas, luces y equipos necesarios según sea el caso, los cuales consignarán las reglas y orientaciones que deberán observarse antes, durante y después de algún siniestro o desastre, así como señalar las zonas de seguridad. Cabe destacar que la Dirección de Protección Civil emitió varias recomendaciones para que se llevan a cabo en el show de las lunas, siempre y cuando se atendieran, pero como se desprende del artículo citado, debería ser autorizado por la Autoridad de Protección Civil y el organizador debería de implementar las medidas de seguridad correspondientes. Yo me pregunto, ¿bastaría con hacer recomendaciones para llevar a cabo eventos de esta naturaleza? ¿Era una obligación implementar las medidas de seguridad para evitar este tipo de accidentes? ¿Qué pasó pues con el cumplimiento de la ley? Pues simplemente no se tomó en cuenta, solo fue un adorno para las autoridades y organizadores del evento. Podríamos decir miles de cosas al respecto, pero ante tales conductas y nulas medidas de protección, alguien tiene que enfrentar a la responsabilidad que corresponde. Por eso, el día de hoy, y con el ánimo de esclarecer los hechos en breve, y por ende que se desvinden las responsabilidades penales, civiles y administrativas en este lamentable hecho, propongo exhortar a diversas autoridades para que en apego a sus atribuciones hagan lo propio. Asimismo, solicito se informe a esta honorable representación popular a través de la Junta de Coordinación Parlamentaria los resultados obtenidos. Que no se tergiverse la información. No es momento de echarse culpas unos a otros, sino de asumirlas cualquiera que fuera el responsable por dichas omisiones. Ello para remediar los males, es decir, reparar el daño, aunque, como sabemos, la pérdida de un ser humano jamás se podrá reparar. La nueva ley de protección civil es muy clara en detallar las competencias, tanto en el ámbito municipal y estatal, de lo que debería haberse realizado para que el evento culminara en un final feliz, sin enlutar a más familias chihuahuenses, y sin consternar la sociedad en general. Por lo cual, me permitiré transcribir los siguientes artículos. Artículo 35. Las coordinaciones municipales tendrán las siguientes funciones. Revisar y autorizar los programas especiales para los eventos en que haya actuencia masiva de personas que se realicen dentro de su municipio y que sean de su competencia. Artículo 74. Previo a la realización de eventos de concentración masiva, el organizador deberá elaborar un programa especial de protección civil de acuerdo a las características del evento y el lugar donde se llevará a cabo. El cual será entregado a la autoridad correspondiente de protección civil para su aprobación y coordinación con otras instancias de seguridad de su municipio en un plazo no menor a 15 días hábiles antes de la realización. Se podría citar un gran maraje legislativo en materia de protección civil, del cual se desprenden innumerables acciones para prevenir contingencia. mismo que fue elaborado y respaldado con expertos al instaurarse una mesa técnica para darle vida al ordenamiento jurídico que hoy denominamos ley de protección civil. Así pues, el grupo parlamentario de acción nacional de ninguna manera se opone a que se celebre este tipo de eventos, sino que es nuestro deber impulsarlos para que la población se divierta sanamente. Pero compañeros y compañeras diputadas, se debe prevenir para que ya no ocurran hechos tan lamentables. Por ello, apelo a que todas y todos hagan lo propio para prevenir este tipo de accidentes o daños a las personas. ¿O qué esperamos? ¿O qué esperamos? ¿Que sigan ocurriendo más hechos tan lamentables como este? El hubiera no existe. Por ello, hagamos lo que debamos de hacer. Platiquemos con quien debamos de platicar. La integridad de las personas en todo momento es lo que interesa. Por último, los legisladores de acción nacional, por ningún motivo permitiremos que en el caso que nos ocupa se le dé tratamiento de tortuguismo o de regateo para indemnizar a las víctimas o simplemente en el trato que se le dé a esta tragedia por parte de las autoridades, como ya lo ha sufrido el tema de la Rochó. Estaremos, pues, al pendiente para que prevalezca el Estado de Derecho por encima de cualquier interés distinto y perverso a éste. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos invocados en el proemio del presente, someto a consideración de esta representación popular el siguiente acuerdo. Primero, la 64ª Legislatura del Estado solicita de manera respetuosa a la Fiscalía General del Estado, al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, a la Auditoría Superior del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que en el ámbito de sus atribuciones respectivas realicen una exhaustiva investigación y se desguiden las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que haya lugar. Ello derivado del lamentable accidente ocurrido en las lluvias de Samarayuca, donde desafortunadamente una mujer pierde la vida y otra queda lesionada. Segundo, se instruye a la Junta de Coordinación Parlamentaria para que le dé actual seguimiento a este asunto e informe de los resultados a este cuerpo policial. Para tal efecto, las autoridades deberán informar oportunamente a dicha Junta. Aprobado que sea, túnece la Secretaría para los Efectos Conducentes. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado a los seis días del mes de octubre del año 2021. Atentamente la de la voz, diputada Daniela Zarraya Álvarez Hernández. Es cuando diputado recibe. Gracias diputada. En virtud de que la diputada Daniela Álvarez pidió exponer dos iniciativas y la petición para este tema en particular del diputado, le solicito esta asignada oportunidad y luego continuamos con usted. Gracias. Muchas gracias, diputada. Por su permiso, señor presidente. A la deuda. Efectivamente, este iniciativa que presenta la diputada Daniela Álvarez es un tema sensible, es un lamentable accidente, pero también lamento que esta tribuna se tome para generar declaraciones y politizar este tipo de accidentes en donde finalmente ha sido atendido de una manera importante y de una manera correspondiente por parte de las autoridades municipales y obviamente planejando que haya pérdidas humanas en este accidente de las naciones de maravillosas. El día de ayer, los familiares de las actividades del accidente otorgaron el perdón al piloto del vehículo involucrado. Esto obviamente es un hecho importante y se resalta porque es algo que crea también la justicia para la persona que se hizo un accidente. Pero también es pertinente que en este asunto no se politice, porque ya se han entregado indemnizaciones correspondientes, las autoridades municipales han estado trabajando de una manera inmediata atendiendo a los dedos de los familiares y obviamente también han contribuido a entregar las indemnizaciones que esto corresponde. Yo creo que el exhorto a las autoridades es muy conveniente. Estamos conscientes de que se deben de investigar. La Fiscalía del Estado lo está haciendo de una manera expedita, al igual que la autoridad municipal, al retirar de las actividades al director de la profesión civil para que no haya alguna sombra presa de garantición de este asunto. A este tenor solicito a nuestro presidente que este asunto se tunea a la comisión correspondiente, puesto que consideramos que no cuenta con la materia necesaria para retirar de un bien o bien la resolución. ¿Está bien? No, porque todo el presidente, pero bueno, si es así, pues bueno, pues se da mucha sombra. Sí, se va a la comisión. Gracias. Por si las moscas que hubieran acontecido otras cosas, pero que no hubiera acontecido lo que pasó en Samarayuca. Y quiero comenzar mi participación con una anécdota para que ustedes vean que este tipo de asuntos son perfectamente prevenibles, perfectamente evitables, cuando se tiene la voluntad política y el sentido común que deberían tener las autoridades que tienen la responsabilidad de ver con los intereses de los ciudadanos de los que gobiernan. Siempre y luego, secretarios del Ayuntamiento en Delicias, un grupo de notables del pueblo, por cierto, con la anuencia de algunos funcionarios importantes fueron a mi oficina para solicitarme la autorización que ya daban por hecho para la realización de unas carreras de arrancones en una de las principales avenidas de la ciudad. me refirieron que no era la primera vez que se celebrarían en la ciudad de Delicias, que prácticamente contaban con la anuencia de todos los clubes que se encargaban de ese tipo de eventos y que además gente muy importante de la ciudad tenían comprometido ahí importantes sumas de dinero para propiciar la organización y el desarrollo del evento. Les dije que no. Que en Delicias no había instalaciones para desarrollar ese tipo de eventos. Que la vía pública no podía ser utilizada para lo que había sido construida, que era la circulación normal de vehículos. Que me daban mucha lástima en que hubiesen comprometido recursos en la organización del evento sin contar antes con la anuencia de la presidencia municipal. Y fue, y le dije a aquel entonces alcalde de Mario Mata que se dio un error gravísimo otorgarme el permiso a Cien Delicias. Y le dije a gente no. Porque si estampamos la firma en esa autorización y llega a acontecer cualquier cosa al día siguiente no vamos a salir en las columnas de los periódicos de la iglesia de México. Nosotros al día siguiente salimos en el noticiero de la noche de la auditoría y nos llevan sin carros porque seguro nos meten al bote. Sí se puede creer si se tiene el sentir y la responsabilidad de lo que se hace porque se tiene que ser publicado. el principal argumento y si no me lo voy a decir uno de los principales argumentos que en relación con el radio show definió a la auditoría superior del Estado para ligar la responsabilidad de las autoridades a la realización del evento fue fundamentalmente una. y el dictamen y el dictamen tiene la responsabilidad mediante la aplicación de leyes y reglamentos de autorizar la realización de determinados eventos en los centros de espectáculos o en los lugares o en los lugares que previamente certificó para otorgar un permiso para que ahí se realice en el evento. Y lo primero que dijo la auditoría en el caso de la iglesia de México es que en donde está el permiso para que el parque donde se celebró el evento pudiera ser utilizado como centro de espectáculos. Aquí se me metió en la cabeza en Ciudad Juárez que las dudas de Samarayuca son un escenario propicio para la celebración de espectáculos públicos en donde si algo falla pueden acontecer tragedias como lo ocurrió en el 27 de septiembre. Entonces si yo tengo las palabras suficientes ¿le podrán autorizar la realización de un evento público de Carlitos Chocor aquí en la plaza de ese día? ¿O qué les parece no sé no la cura de Samarayuca? ¿Qué les parece la pescada de la saciedad? ¿Hacer la cintura de espectáculos? En Juárez la autoridad consideró que las dudas de Samarayuca eran un recinto apropiado para la celebración de un espectáculo público cuando se carecen en las dudas de Samarayuca de ninguna instalación para garantizar la seguridad de eventos masivos en la ciudad. Y disculpen que se los diga alguien que pueda decir es que la costumbre es que ahí se se debe en la renta necesita por eventos estamos en México y en México la costumbre no es gente de derecho. Bien, que algunos acostumbren hacer eso no quiere decir que se deja de hacer eso y las consecuencias están precisamente en los hechos que ocurrieron donde de verdad es dramático por la situación que le de esa gente. Hay que tener un estómago muy necesariamente para ver el dinero que circuló profusamente en las redes sociales sobre el drama que se vivió en ese accidente. ¿Cuál fue la actitud de las autoridades cuando surge el hecho? Nosotros no fuimos no hemos expedido absolutamente ningún permiso no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad en el deber es un evento privado que tuvo que salir a desentir el organizador del evento y que convoca a los medios de comunicación para decirles primero no se trataba de ningún evento clandestino aquí está toda la publicidad que difundimos en el municipio del evento y aquí están los contratos de publicidad celebrados con el canal 44 para la difusión propagandística del evento. Segundo aquí está la autorización del municipio al final de la autorización del municipio de Ciudad Juárez para la celebración del evento les pide que como medida de seguridad pongan líneas amarillas de esas que se ponen en las escenas del clima para poder delinear los espacios en donde podía estar el público y donde pudieron estar tenidos a participar en el evento. Luego después de que la protección civil autoriza un evento ahí termina la responsabilidad de la protección civil. O sea lo autorizo y ya. Hasta donde yo sé las veces en el amén vos hablan de que la responsabilidad de las autoridades de protección civil en la organización de eventos masivos no concluye con la autorización sino con la supervisión y vigilancia del evento ¿para qué? Pues para evitar que se produzcan conductas imprudentes tanto de los organizadores como de la gente que existe el evento que puedan concluir una estrategia. vamos a suponer que como se ha manejado por los trolls de la presidencia municipal en las redes las principales culpables del accidente hubiese sido la imprudencia de las mujeres que resultaron una muerte y una herida por haberse colocado en una posición en donde al piloto del automóvil le resultó imposible el evitar el choque. no hay autoridad ahí que lea eso no hay autoridad que pueda llegar y evitar que se coloque la gente en peligro ¿quién superliza ese tipo de evento? porque la autoridad de Juárez lo primero que dice es que no tuvo ni nada que ver con la organización y diputado no hable de organizaciones hay un arreglo y usted y yo lo sabemos en privado entre el choque del vehículo y uno de los deudos de la persona que murió se habla de 350 mil o 400 mil pesos para concluir con el asunto y sabe una cosa probablemente porque está siendo un delito impudencial es decir de aquellos en donde no hay la intención de cometerlo sin duda estamos en un escenario así pueda caber el perdón de los venidos y el desacimiento entre un acuerdo privado entre los deudos y el piloto pero ese no es el asunto principal de los acontecimientos de San Maraduca usted lo sabe el asunto judicial vuelve a ser la absoluta irresponsabilidad de la autoridad primero en autorizar un evento en un recinto que no reúne ninguna de las condiciones establecidas ni en la ley ni en los reglamentos para destinarse un centro de espectáculos públicos vacíos a menos que usted quiera hablar de San Maraduca segundo el que no hubo absolutamente ningún tipo de control y vigilancia sobre el evento para evitar que se pusiera gente en una zona de riesgo que pudiese provocar lo que sucedió ese día y después de lo que pasó en su movimiento después de un claro ejemplo de lo que no se debe autorizar en la materia de lo que no debe ocurrir para que no ocurran este tipo de estrategias viste el hombre es el único ser viviente que se torpece unos pesos con la misma piedra el dicho pudiera completarse y las autoridades de Chihuahua también que torpeza qué falta de emisión que nada le cuesta la vida de una persona y él no creaba esa obra y usted dice que esto se le suele con 400 millones y ahí vuelve y que ya está terminado a ver que solicitó la diputada que la procuraduría de la Fiscalía que derechos humanos que las autoridades del Ayuntamiento y en específico el cuerpo colegiado y que las autoridades de protección civil las que tienen después de la licencia del gran guarista ¿cómo se llama? el de protección civil que tienen guarista mota 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 cuarista respecto yo me he visto debatiendo mucho en las redes sociales sobre la figura de guarista están pidiendo a la diputada que sea una investigación loca y ustedes se suben a la tribuna a decir fíjense lo que están diciendo no se justifica una investigación el asunto está absolutamente rechado pues eso yo porque la lucida se opuso y por qué yo odio porque usted no se justifica la obvia de urgente resolución ah lo que yo sé es que significa la obvia de urgente ahorita me contesta porque yo creo que la obvia de urgente resolución lo justifica la tribuna con la que tiene que celebrar su definición o alguien está en desacuerdo con que la autoridad estatal y municipal analice una profunda y exhaustiva investigación para eliminar las responsabilidades civiles penales y administrativas que pudiese haber en los acontecimientos del 26 de septiembre en Samarayica cuanto menos usted me acaba de decir algo usted no considera urgente la investigación puede esperar puede esperar sí claro puede esperar o sí no es que el Congreso tiene una altísima responsabilidad así puede si me permite nada más recuerdo que le quedan cinco minutos de intervención y les recuerdo a todos los diputados que no pueden establecer un diálogo en este momento tengo que decir el presidente que no nos sentimos como ofensa es un intercambio de ideas lo que se está pasando no hay que no olvido sin embargo no me parece que es un intercambio normal debo decir después que le iba a decir vengo a ponerme a la obvia de la urgente resolución por si la domóscala los evidenciar el parque entero la dictada no formuló la obvia de la urgente resolución no porque no lo considerara una dirigente la dictada no lo hizo porque los conoce y sabía cuál iba a ser el sentido de la evolución y es que se lo corromora porque se sube y dice todo está bien nomás la obvia de la urgente no el señor ya no te lo solicitamos darme a la urgente por si las moscas después ¿cuántos serán asuntos bajo esos criterios que no eran discutibles de la urgente resolución que hacen un asunto de la obvia de la urgente de la solución yo creo que este asunto clarísimo si estoy investigando no se lo van a dar una ayudadina a la fiscalía y al ayuntamiento con eliminando a los oficiales y concluyo con esto no son de los primeros que se oponen diputado a que la seguridad pública o este tipo de asuntos se partidice en eso si estoy hablando con usted solo que usted no pide la no cartilización del asunto pide su no politización y ojo con lo que está pidiendo porque la política es el instrumento del cual nosotros y los ciudadanos estamos dotados para poder hacer que la cosa pública lo que nos es común y lo que nos interesa pueda trascender a la opinión pública pueda darse a conocer sea del conocimiento general y a ello nadie de los que estamos aquí lo debemos oponer la politización de los asuntos tiene que ver con su naturaleza y cuando un asunto es público cuando un asunto conviene que trascienda a la opinión pública y al conocimiento de la opinión pública es un asunto que ojalá siempre se politice en ese sentido pero entendiendo la política como la posibilidad que tenemos de hacer que los asuntos públicos recienten sean no sean común y podamos aportar para su resolución no termina el caso para insistir en el obvio y urgente resolución porque el discurso ha sido la pirada no es urgente ni es obvio la resolución en este asunto lo que les adelanto es que nosotros no nos conformaremos con la solución de derechos privados llegarle a 400 mil o 350 mil pesos a los dedos y asunto concluido y sin responsabilidad alguna la empresa asegurada está en el simismo de la actual administración en unos pocos días no tal vez regresará a su calle terminamos 20 minutos y así va a acontecer y por lo pronto a mencionar que la otra y la siguiente resolución en este congreso es otro tipo de cosas muy bien solo para solicitar que a la iniciadora a la presentadora de la iniciativa se incluyen en investigación a protección civil del estado de Chihuahua si nosotros debemos con atención la ley estatal de protección civil señala como primera autoridad responsable en la materia a protección civil del estado de Chihuahua y ahí nos señala uno por uno quiénes son porque vienen pasando una serie de asuntos en los que no están presentes en las investigaciones en el accidente del 5 de octubre del 2013 protección civil del estado de Chihuahua participó en la revisión de todo el evento hay declaraciones públicas de personal de protección civil donde señalan que participaron en la organización en la revisión de todo el evento y el desconocimiento de los eventos no inhibe de la responsabilidad y les doy otro asunto que estamos aprendiendo y es necesario que haya más atención hace un mes y medio ha habido una fuga de un químico en el cartán en la sierra de los reyes que ha provocado en la franja del de la parte este al largo del río Sacramento de habitaciones sangrado en la sá vómito en las familias y teniendo conocimiento protección civil del problema desde hace más de un mes y medio jamás generó una alerta pública no fue hasta que otro diputado Alejandro Domínguez y un servidor que atendimos a los vecinos que acudieron y hemos tenido reuniones en ese sentido y hoy haremos una inspección pública porque de más cuenta anoche los vecinos de por lo menos ocho colonias han tenido problemas de esa naturaleza y en la cama parece que ya también tienen problemas con la fuga de esto y no ha habido absolutamente ninguna alerta pública sobre la 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 por eso es importante que de acuerdo al orden de responsabilidades en la materia se haga investigación y también por la parte de la doctoría superior del estado se haga investigación fertilmente para que de acuerdo a los procedimientos que se establezcan se deline la participación de cada una de estas partes y la diferencia en un accidente y el otro no es el número de personas que hayan fallecido lo que habla de la mezquindad y de la ruedad con la que algunas personas revisan un asunto y otro con el fin de evitar que es diferente un y otro la mezquindad la partidización de los unos y de los otros ha llevado a que este asunto se tome de un asunto diferente a los unos ya nos alcanzó el destino ojalá los quieren que no pero si sigue la ley de Murphy a los otros en algún momento también nos va a alcanzar el destino por eso la responsabilidad con la que debamos de atender estas cosas más allá de atenderlas con el simple cálculo político por eso considero que es importante que de acuerdo al orden de responsabilidades y en el tenor en que ha sido presentado este exhorto o la iniciativa presentada para que se hicien las investigaciones se debe ese ningún sentido de acuerdo a las responsabilidades que la propia ley establece y que pueda aprobado por esta legislatura y que independientemente de quien por quien haya sido aprobado es una ley en la que estamos obligados somos diputada solo solicitarle que sea considerado si usted lo permite la investigación también a las áreas estatales que tienen que ver en su responsabilidad con el dinero de la protección de la sociedad civil gracias muy bien concluido el tema entonces la diputada Daniela Álvarez tenía ya con ese uso de la palabra para una segunda iniciativa pero mismo con esta presidencia su decisión de eliminar esta segunda parte gracias las iniciativas antes leídas se permiten a la Secretaría para su trámite para continuar con el desahogo de los tres días les informo que comunicó esta presidencia con la debida oportunidad que interese participar en el conjunto de asuntos generales el diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional se concede el uso de la palabra al diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez con su permiso de la Secretaría General de la Naciones Unidas cuyo objetivo principal es el de crear políticas que generen en la población condiciones para una vida libre este día nos invita a reflexionar sobre la reciente urbanización de los centros de población que en muchas ocasiones se realiza de manera desordenada originada por factores diversos como la migración la explosión demográfica entre otros cuyas consecuencias inciden en una deficiente movilidad urbana prestaciones de riesgos básicos como el agua potable limpia saneamiento e incluso dificultad algunas para generar las funciones propias del Estado por la seguridad pública hablar de la hábitat no solo es hablar de vivienda o sector hablar de hábitat significa entrar en la cultura de la legalidad para evitar los asentamientos humanos irregulares aquellos que se desarrollan en lugares de alto riesgo en los que los servicios básicos son casi imposibles de instalar cultura y la legalidad y hábitat son dos conceptos aparentemente desasociados que rigen el interés sin embargo es imposible concebir un entorno de vida digno para la población sin que exista el factor legal pues debemos recordar que el fin primario del derecho es el de generar convivencias sociales sanas con normas definidas específicamente delimitadas para lograr este proceso hábitat es un concepto tan amplio que en una sola palabra se enlovan otros tantos como el desarrollo humano la planificación la protección civil la regla de realidad sistemas de interconectividad que hagan de los centros de población lugares competitivos cuyas virtudes redunden el beneficio tangible para la sociedad en nuestra realidad los dos principales centros de población han entrado en esta dinámica de planear el desarrollo humano establecer reglas y acciones claras para la movilidad urbana en donde se privilegia el peatón a través de la construcción de espacios públicos que permiten congregaciones seguras y que alientan la convivencia familiar así como la planeación de ciclovías pendientes a una movilidad ecológica y sana además la implementación de sistemas de transporte público que haga porficio el uso del mismo para dejar atrás sistemas individuales de movilidad que tan solo incrementan la contaminación del medio ambiente y la ocupación de espacios físicos en la vida pública hábitat significa la calidad de vida a través del buen diseño de espacios públicos recuperación de aquellos secuestrados por la inseguridad o abandonados por el desinterés de la población al ser áreas inadecuadas o carentes de infraestructura para el desarrollo de las relaciones humanas las políticas públicas con base a este movimiento se generen deben enfocarse en la calidad de vida de las personas no solo por la planeación de sistemas urbanizadores sino como se ha dicho en instrumentos legales que permitan desarrollos habitacionales de recreo o esparcimiento y de servicios apropiados para seguir obteniendo resultados positivos en cuanto a urbanización sostenible es imperativo redobrar esfuerzos y seguir trabajando conjuntamente para hacer este gran desafío en el marco del Día Mundial de la Vida le agarramos nuestro compromiso de búsqueda de implementación de acciones concretas dentro de un mejor ambiente de mejores espacios de entornos favorables para el desarrollo humano integral que sean perdonables que sienten bases para las futuras generaciones es cuanto diputado presidente muchas gracias diputado gracias esta presidencia recibe los asuntos planeados y solicita a los diputados secretarios les oponen el trámite correspondiente y permanezcan atentos a su seguimiento informando en su oportunidad a esta presidencia habiéndose desahogado todos los puntos de orden del día se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá verificativo el día 48 de octubre el año en curso a las 11 horas en el recinto oficiado de la ley también muchas gracias señores y señoras de la ley buenas tardes están enfocando ahí al mundo